Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Platicamos en exclusiva con Mauricio Pérez y Sosa, director general del Instituto Mexicano de la Porcicultura, quien nos habló sobre los objetivos de este organismo, entre los que resaltó la visión que se tiene respecto a temas como el desarrollo de esta actividad, el enfoque al consumidor, la capacitación y tópicos como el bienestar animal y la responsabilidad con el medio ambiente, todo ello basado en ciencia, escuchemos. La máxima del instituto es el enaltecimiento de la porcicultura mexicana o por mes. Luego de casi dos años de ausencia, regresó de forma presencial al Congreso de Ambeca, con una oferta de pláticas magistrales, capacitación, foros de discusión y una gran propuesta comercial, en donde la sede, Tepatitlán, sirve de espacio para congregar a porcicultores, médicos veterinarios, estudiantes e industria, quienes en este vigésimo octava edición coinciden para potenciar la capacitación en temas veterinarios con el lema, nuevos retos y oportunidades para la porcicultura. En 2022 México se posicionará en el noveno lugar mundial dentro del top 10 de los máximos productores de alimentos, esto de la mano de una aportación en el sector pecuario del 42.7%. Así lo detalló Juan Carlos Anaya al presentar a mediados de semana las perspectivas agroalimentarias para este año. Desde el CNA, Juan Cortina Gallardo lamentó que los programas de apoyo gubernamental sean de carácter asistencialista y los comparó de forma negativa con los que reciben en el sector primario estadounidense. El año pasado nuestro país finalizó con exportaciones cárnicas cercanas a las 590.000 toneladas, esto según informó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, marcó un récord histórico aún y cuando el incremento versus 2020 apenas sobrepasó el 0.8%. En carne de cerdo se enviaron al extranjero 262.600 toneladas. La Infarvet presentó esta semana a la mesa directiva que liderará las actividades de este organismo encabezado por la licenciada Alexandra Luna para el periodo 2022-2023. La presidencia quedó a cargo del director general en México para MSD Salud Animal, el maestro Tiago Arantes. Durante la 57ª Asamblea General se manifestó el compromiso de la farmacéutica veterinaria como sector prioritario y estratégico para México, sumando además la responsabilidad para posicionar, completar y colaborar hacia el concepto de una sola salud. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola y recuerden que porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.